No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe Vamos a repetir que no se ha entendido la letra No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe Un poquito, poned un poco más cara de canalla cuando estéis Es que alguna de las fachas así Es que desde aquí comemos a nosotros Un poquito más cara de cabello No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe No a la gente le gusta que uno tenga su propia fe En mi pueblo siempre hay tensión Tengo una reputación Haga lo que haga es igual Todo lo considera un mal Pero no pienso pues hacerme ningún daño Tiene tiempo de vivir fuera del rebaño A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe En mi pueblo Cierro a los blancos, quiero y no puedo Si en la calle como un ladrón, me ha lanzado a Madrid y a Chón Tantar y llamo un buen señor, me ha aplastado al perseguidor Eso sí que sí, que será una lata Siempre tengo yo que meter la pata A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe Salvo los locos desde creer No hace falta saber latín Yo ya sé cuál será mi fin En el pueblo se empieza a huir Muerte, muerte al villano vil Yo no pienso pues algo en ningún día Aunque no barro mal camino mío A la gente le gusta que uno tenga su propia fe A la gente le gusta que uno tenga su propia fe Todos y todos y medio alba Ya no los quiero desnaturar ¡Gracias!